Yo tengo la cómula perfecta, la música que te alimenta, para mí no es problema Hacer que baile la nena, a eso me dedico yo Suena el tempo, rancatancan, siente mi voz como John May God Mami tú sabes que no Suena el tempo, rancatancan, siente mi voz como John May God En la fórmula Yo suena el tempo que te revienta la cocina, para ver la discoteca a los barrios y maquesina Las mujeres se sueltan como si le echara una yumbina, la fórmula perfecta con la que ella se motiva Pero con este tempo tú sabes, nos fuimos por encima, el bajo es sólido duro para que se ponga agresiva La quiero en la cintura y la subo para arriba, y después que ella baje, ella siente el encaje La pongo para la vuelta como máquina de feria, con el juguetito para que ella se entretenga Hey, pártelo, hey, reviéntalo, hey, pártelo, hey, reviéntalo Ella está buscando que le de mucho sex, mucho placer, satisfacer, dale en la cama duro, duro como es, all night, baby, ok Ella está buscando que le de mucho sex, mucho placer, satisfacer, dale en la cama duro, duro como es, all night, baby, ok Suena el dembo, ranca, can, 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 siente mi voz como yo no hay dos Suena el dembo, ranca, can, can, siente mi voz como yo no hay dos Como yo no hay dos, eso es seguro, te lo juro que esto es flow sin corte, muy puro Esta noche tú no sabes lo que te espera, ya que hoy lo pago yo, invita a mi billetera Tranquila mami, no te me desesperes, que hoy la noche tú ya no hay ojo otras mujeres Se encendió la demonia, llega por la ferromona o el olor de mi colonia Mi fashionista le encanta lo Gucci, todo original y a she loves Versace Brilla sola con su resplandor, y no se pone nada si no es de diseñador Louis Vuitton o Christian Borg, tiene la conexión completa de Michael Kors Así que no te confundas, que pa' ganar le tiene que tener la funda Y yo que no me quedo atrás, mucho gusto al cárcel, tengo la fórmula La fórmula perfecta con la que ella se motiva, la fórmula perfecta con la que ella se motiva Yo tengo la fórmula perfecta, la música que te alimenta para mi los problemas Así que bailé la nena, a eso me dedico yo Suena el tempo, ranca can can, siente mi voz como yo no hay dos Suena el tempo, ranca can can, siente mi voz como yo no hay dos Green Wreck La unión fue todo el mundo esperaba Hayes Ken Y Austin De la GZ La fórmula La fórmula perfecta con la que ella se motiva La fórmula perfecta con la que ella se motiva La fórmula perfecta con la que ella se motiva